Hijo de las mujeres que te pongan en la pista Hijo de las mujeres que te pongan en la pista Hijo de las mujeres que te pongan en la pista Hijo de las mujeres que te pongan en la pista A la roca, dame otra copa Ya llegó el que te nota, yo te subo la nota Esto te soboca, te toman la ropa La besé en la boca, mami tú estás loca Echemos de azota, estamos en el tablo Pero hoy hay potra, tra, 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 tra Hoy hay potra, tra, 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 tra Dice, dice, y es que tiene una nota Una nota bien loca Que se sube a la mesa con el DJ y nadie la toca Es que tiene una nota Una nota bien loca Que se sube a la mesa con el DJ y nadie la toca Maldita loca, faldita corta Camisa transparente que todito se te tra Hoy te me comporta que yo soy el que responde Te quiero por la pista bailando pa' los undercrack Hoy hay postra Y es que tiene una nota Una nota bien loca Que se sube en la mesa Con el DJ y nadie la toca Es que tiene una nota Una nota bien loca Que se sube en la mesa Con el DJ y nadie la toca Atención este joño para todas las niñas que están en la pista bailando El chevo, genio, controlando Aquí no hay más nada que decir No te peches tan arriba, papi 2016, la cosa es diferente Mr. Pills Todas las mujeres que se pongan en la pista Todas las mujeres que se pongan en la pista Todas las mujeres que se pongan en la pista Todas las mujeres que se pongan en la pista Ey, chevo Y Eugenio, con esta Nosotros y nos programamos el sistema Tra, 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 tra Y hay otra Tra, 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 dice, tra, tra, dice